Clementine nos facilitará Nos facilitará con aquello que hacía de la transparencia Conseguirá que... Ver las hendiduras ¿Tienes algún papel en el tren? ¿Tienes algún pincel o algo en tu pack? No, lo deseo Quizás en el RV, ¿qué necesitas? Había algo escrito en el notepad que necesito saberlo Bueno, si no lo usas, lo tomo No tengo de papel y hay nuevas hendidas aquí Vale Ahora tengo que ir a buscar el cuaderno, joder Vale No lo puedo coger, mierda Vamos a ver si encontramos un lápiz en la autocaravana Joder, que puta No hemos venido aquí para nada La casa rodante Vale Abrir puerta de la casa rodante No, mierda No, mierda Podemos hablar con Lily Hey Lily Lily Estoy sentado aquí como un animal mientras que ustedes decidan lo que hacer conmigo No es así Entonces, ¿qué es así? No, mierda No, mierda No, mierda Tienes que hacer conmigo Y... No, mierda Mejor que no Se acerció Te mataron antes de que suceda eso. Vamos, por favor, no lo hagas. Vale, de puta madre. Vale, hostia, teníamos que haberla matado, eh. Teníamos que haberla matado. Enfoquémonos en el tren, estamos jodidos. Vamos a enfocarnos en el tren. Bueno, nos estamos malos si no descubrimos cómo funciona esto. No podemos gastar la noche aquí. El duc aún está enfermo, sabes. Tenemos que ir a la ciudad, la costa. Venga, vamos pitando, va. Venga, subimos aquí. Venga. Venga, el cuaderno. Lápiz. Perfecto. ¿Puedes leerlo ahora? Sí, debería ser capaz de seguir los pasos para tener el motor. Vale, seis motores de arranque. Ah, vale, sí, sí. Está muy bien. Está de puta madre, atrás. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Aquí? Hostia, puta. Vale, a ver un momentito. Otro, eh, atrás. Cuaderno. Que no, coño. A ver. Hostia, puta, tío. ¿Cómo? ¿Y el cuaderno cómo coño lo veo ahora? Ah, vale, aquí. Seis, abajo, abajo, arriba, arriba. Vale. Abajo, abajo. Arriba. Arriba. Atrás. Arriba, abajo, arriba. Qué bueno, tío. Está guay, eh. A ver. ¡Habllo de puta madre! Lo que sea que haces, dejale el dash. Buena, buena idea. Así que, así bueno. Venga, algo más hay que hacer, eh. Espérate un segundito. A ver. Cinco. Así y así. Vale. Vale, ahí. El cinco. ¿Dónde estás? ¡Hostia puta, tío! ¿Para qué te sales ahora? El cinco. ¿Por qué no me dejas hacer el cinco? Vale. Ahora estamos hablando. Vale. Déjame algo más. Nueve. Hacia allá. Y nueve. Hacia allá. Hostia, no entiendo nada, tío. A ver. Déjame ver el nueve. Siete, ocho, seis, cinco, tres. ¿Dónde está el nueve? Vale. El nueve debe ser, vale. El nueve debe ser lo que hay aquí. Lo que hay afuera. Vale. Debe ser lo que hay afuera. A ver. Puede ser que sea esto. Sí, nueve. A ver. Yo creo que es hacia allá. Pues es al revés, entonces. Vale. ¿Qué es la sobredad? Estoy ocupado en encender esta cosa. Quiero tolerar a esa rodante. Disculpen por la RV. Lo manteniendo fue mi llamada. Este es en mí. El radiador está en la cosa, así que no va a hacer 30 kilómetros. Tienes que hablar de eso. Y quizás nos ha hecho un favor. Quiero hablar sobre eso. ¿Quieres hablar sobre eso? Me siento muy desculpado, Kitty. No hay nadie merece esto. No hay nada que hablar de eso. ¿Has escuchado a Cat? Él podría estar bien. Probablemente no deberíamos ignorarlo. No hay nadie ignorando nada. No estoy preocupado. No deberías estar. Estoy ocupado en encender esta cosa. En las direcciones que he podido juntar, creo que podría ser capaz de llegar a esta cosa a comenzar. No sé, es una corta. No sé ni siquiera lo que es la situación de combustible con esta cosa. Vamos a ver. Algo en el compartimento del motor. Pero bueno, aquí en un principio... Nueve hacia allí... Y hacia allí... Vale. A ver. Compartimento del motor. Es que tiene que haber otro aquí, ¿no? Está en verde. Hacia la izquierda y hacia la derecha. Algo falla, tío. A coño. ¿Qué oído es esta cosa? Vale. A ver. No te preocupes, es que es donde estábamos antes, ¿eh? Espera, ¿podemos ir por aquí o qué? ¿A que nos aparece algún caminante ahora? Ya verás. Ya verás como se nos aparece alguien. A ver. Esperemos que no, ¿eh? Acoplador de pernos, tío. Tío. Acoplador de pernos, tío. A lo mejor... A lo mejor... Tiene que haber alguna otra opción, ¿eh? Hacia allí no podemos ir. Vale. Aquí nada, aquí. Mira que bien. ¿Cuál de las dos? Esta, ¿no? Esta de inglesa. Hostia, te he cogido una de las dos. Bueno... ¿Nos arriesgamos con la llave inglesa? O mejor con esto. Con esto mejor, va. Vamos a probar. ¡Eh! Aquí hay más herramientas. Espera, 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 espera. Abre, 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 abre. Que aquí hay esto, tío. Mira. Quitador de púas. Fuera. Esto tiene más buena pinta. Sí, sí. Es que tiene que ser esta, ¿eh? Vale. Venga, bajamos. Vaya puzzle, ¿eh? Pero bueno, parece ser que al final lo conseguiremos desacoplar, ¿eh? Bien. ¡Hey, Kenny, estamos desacopados! Vale, a ver, subimos otra vez. ¿Estás tocando mi cosas? Bueno. Tome el mapa de las rutas del tren, no tome nada, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? El hombre que propone esa cosa. Creo que no es más peor para dónde. Nuestro nombre es Chuck. Charles, si te piensas. Lee. ¿A que tu vayas fuera? Sí. ¿Y el hombre que está en el cabrón? Él también. ¿Tú, tú? Yo veo que estás pasando por aquí. Y pensé de engañar las patitas de ti. ¿Qué? Pero no podía hacer que me deje deje de hacerlo. Pero todavía está me asustando. Los trenes de la gente harán eso. Ya conocí a todos de la extrema. Los me acercaron a mi rápida en el aire de la luz. Tienes dulce bebé 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 El hombre comparta mi amor de la calle Eso es por cierto Estoy muy desculpe que tu hijo no se siente bien Me aprecio tu preocupación Bueno, con un pequeño TLC Tienes dulce Tienes dulce Y puedo ofrecerles lo que tengo Aunque no es mucho Gracias Nos gustaría hacer lo mismo ¿Por qué no nos detenemos? Quédate con nosotros Queremos la compañía Vale Hablar con Ben Venga, vamos ¿Cómo estás? Estoy mirando a las chicas Y no trabajando en un mega cool tren ¿Qué piensas? ¿De dónde eres? ¿Por qué estás solo? ¿Por qué no? ¿Vale? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Vale Vale Eh... Clementine Vale Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Katja Nos falta Katja y ya Supongo que nos iremos ¿No? Siento lo de la casa rodante Vale Vale Vámonos a por el tren Venga, vamos Vámonos a por el tren Vámonos a por el tren Bueno, parece que estás aburrido mi casa ¿Que es sí? No tienes nada mejor Para mantener las locuras locuras En el tren de la caja Lo de la caja El cero Clementine Él está más más cansado Te déjame mirarlo No podemos pasar esto por alto. Podemos seguir si quieres. El tren es una buena idea. No podemos ignorar esto. Mira al niño, Kenny. Esto está sucediendo. No hay mierda que suceda. Y si lo hubiera, ¿qué podemos hacer aquí? Vamos en el tren y encontramos algo mejor. Eso es el plan. Creo que Lee solo quiere hablarlo. ¡Es hablarlo! ¡Vale, cat! Es una putada, ¿eh? Pero habrá que matarlo. Vale, perfecto. ¡Bueno! Lo es. Estaremos bien. Éramos más personas. Y hubo más de nosotros. ¿Puedes comprarlos? Sí. No, es un maldito. Lee. Lee, necesito a ti. Ahora mismo. Necesito a ti ir a la mano. ¿Qué es eso? ¿Puedes comprarlo con su cara? Mi mano se sacó aquí. A ver, ¿qué? Gracias. ¿Puedes comprarlo con su cara, por favor? Voy, voy. Está de tiempo. Tenemos que parar el tren. Se volverá loco, eh, el Kenny. Kenny se volverá loco, la verdad es cuando lo digamos. ¿Qué tío? No, me vas a escuchar. No, me vas a escuchar. Tu esposa y niño necesitan a ti, y me aseguraremos de que deshacen este tren. ¡De la mierda! Estamos llegando a la costa, y Duck va a salir. ¡Para la mierda de tren y ven a lidiar con esto! Hazme. Hablando con tu amigo, a golpe yo creo. Esto no es la de Duck, estás en negación para el tren. Esto no es sobre Duck. ¡De la mierda no es! ¿Crees que somos amigos? ¿Y me conoces? ¿Eres un perro elitista con una edición famosa que me puede sacar? ¡No es así! ¡No es la mierda! ¿Crees que Duck fue mordido por tu culpa? ¿Cuántos hijos vas a dejar de morir? ¿No pudiste salvar a Sean? Deja de pensar en ti mismo, tú no mataste al hijo de Herschel, ¡súperalo! Convenciste a Kenny para parar al tren. Bien. Vale, encárgate de ello. Has ganado un trofeo. Bueno, este costó bastante, ¿eh? Este, aquí, este capítulo, el capítulo número 5, costó bastante, ¿eh? Un poquitín más largo de lo normal. Vale, entramos dentro del capítulo número 6. Ken, es... Creo que es el tiempo. El chico ha sido cortado, en caso de que no hayas descubierto eso. No olvidamos perder tiempo, tomate el tiempo que dijiste, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Puedes... ...y... ...Kadja? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué vamos a hacer? No podemos permitir que él se convierta a una de esas cosas. Pero ¿qué si... si no... Kenny, te amo muy mucho. Te amo nuestro hijo más que la vida en sí mismo. Necesito que escucharme. Lo que estás diciendo, que no puede hacer, es malo. Pero... No. Hay... Vamos, cat. Si piensas de uno, me di cuenta. ¿No hay algún tipo de pilar? O algo que podemos darle. ¡Para que no! ¡Para que no! ¡Para que no! ¡Para que no! ¿Verdad, hermano? ¡Pero, Dios! ¡Esto es nuestro hijo! ¡Lo sé! Pero sabemos que está aquí. ¡O nada! ¡F***! ¿Pero quién, entonces? ¿Quieres que yo también? No tienes que. No, no tienes que. ¡F***! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Kadja debería hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¡Kadja de mí! ¡He es cierto! No, Juan. ¡Sigue conmigo! ¡Tu hijo te ama! ¡Y tú debes recordarlo como el chico malo que teníamos que teníamos! ¡No, Chris! ¡Pobrecillo, tío! ¡Es jodido, eh! ¡Pero a la que estás infectado ya! ¡De acuerdo con él! ¡No se puede recordar su compasión! ¡No! ¡No se puede recordar su compasión! ¡No se puede recordar su compasión! Nada, todo está bien Kaja está cuidando a Duke Duke se está muriendo Nada, todo está bien No, no está bien ¿Y qué está haciendo Kaja? Ella está asegurando de que está bien ¿Pero cómo? Se ha murido Ella está asegurando de que no vuelva Oh Mira Klaire, las cosas están... No, Dios Esto nunca sucederá a ti No sabes eso Sí, lo hago Voy a ir a ella Ella es probablemente una maldita Ben, saca a Clementina en el tren, ¿vale? Y mantenga sus ojos abiertos Es que es una putada, ¿eh? Uff Hostia puta Kaja, Kaja, Kaja Todavía tenemos que lidiar con Duke Hostia puta, tío Es que los estamos perdiendo todos, ¿eh? Buah, este es que se le va a ir la olla, ¿eh? Se le va, ¿eh? Buah, se le va, ¿eh? Hazlo tú, termina con esto, Kenny Dame el arma, yo lo haré Dime la arma, kid Yo lo haré Venga, tío Madre mía, tío Vaya limpieza Cogiste hacerlo Hombre, es que pobre Kenny, tío Y se lo pega a él, ¿eh? Ya verás que lo perdemos, ¿eh? Al Kenny lo vamos a perder No sé por qué me da Que lo vamos a perder Madre mía, tío Hemos perdido Carly, Lily Duck Y Kaja, tío Nos hemos quedado tres gatos